Son las 9 de la mañana y nos encontramos aquí en la urbanización Las Casuarinas, Nuevo Chimbote. Me han llamado unos vecinos molestos y mortificados porque hay un automóvil, hay un automóvil de lunas polarizadas, de placa H1E019, que ha ocasionado un terrible accidente. Hay daños materiales en la pared del polideportivo de Casuarinas. Este carro se presume que ha venido de Bruces, o de San Luis, o de Bruces, o de la Panamericana. No sabemos de dónde, pero por la dirección que viene, se viene desde allá. Hay un dato curioso, para que quede registrado. Hay una botella de licor. Pero vamos a... lo que quiero mostrarles es los daños materiales que ha habido aquí en el polideportivo. Está la pared rota, o dañada. Voy a mostrar la parte de atrás. Acá los vecinos me van a... me han mostrado la parte... la parte... la parte... la parte posterior. Que es esta... esta pared... que está... ha resultado, pues, dañada, ¿no? No ha resultado dañada. Saludos, saludos para... para la gente de Brasil. Como verán, la columna... ha quedado... seriamente... dañada. Por culpa de un irresponsable chofer... que piensa, pues, que conducir un auto... en estado de ebriedad... lo hace mejor, ¿no? Y esto ven las consecuencias. Los... los... los vecinos... y moradores... me están comunicando... que... que el... el... el chofer... está en el... en el hospital... en estos momentos, ¿no? Pero también me comentan los vecinos... yo no puedo decir eso... pero los vecinos me comentan... que... eh... se presume que este señor sea policía. No... no... no se sabe aún. Yo no puedo afirmar lo contrario. En fin... les seguimos informando... cualquier cosa. Saludos, saludos para la gente. Ya están viendo... de repente algunos familiares que están ahí... pueden ver el automóvil... en estos momentos está aquí chocado... y pues... los vecinos me están llamando... molestos y... e... e indignados por el accionar de estos choferes, ¿no? Que no solamente se ve aquí en Nuevo Chimbote... también se ve en Chimbote. En todo caso... el... la referencia sería... pues, cuando tomen... no manejen, ¿no? no manejen, ¿no?